que tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal espero que estén muy bien hoy vamos a hacer un gameplay de este juego gratuito a huevo porque soy bien codon no me gusta gastar bueno vamos y aparte lo bueno de la vida es gratis así que vamos a jugar ahí un poco se este juego que se llama open arena y vamos a ponerlo en hardcore para los pro como yo ok ahí está corriendo guay 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 amarga arra loco aquí va a salir la muere pingüino bueno ahí está, por ahí abajo creo que... uy me pegó en el puro zico ah esta arma me gusta ay 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 y un Yasumaki empecé muy bien ah la bazooka ay 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 por qué uno ay me dio no se como loco no puede ser hombre Voy perdiendo Uy Uy, no sé qué arma tengo uno Espera, espera No puede seguir, no Me he matado Uy Piso, piso, piso Voy en el último lugar Uy ¿Cómo es posible? A ver Uy, bueno, por lo menos le despegué No ¿Dónde andan? ¿Ve? ¿Cómo me mató? Es un hacker Si tenía 100 de vida Ah madre No Por fin ¿Pueden mueren? ¿Dónde andan? No 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 Hey, hay algo raro ahí, siempre me dejan uno de vida Creo que por aquí no tiene un flingue a su mega vida, paura, que lo mate, perdón, no digas eso, me va a matar de eso Ah, esta madre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alimento? ¿Balimadri? 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 ¿Baleos? ¿Dónde está? Ahí me ganó la arma así, ¿verdad? Ahí está ehh malo soy vale para que vea puta madre no me dejan disfrutar un minuto de gloria no me apague yo tambien uno no tarda en salir ahi uno muere muere muero muerete 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 Bueno, quedé en último lugar Yo creo otra vez Pero ya para la próxima Ojalá que gane Sale rato Nos vemos Adiós Adiós